No nos había visto ¿Cómo están? Quiero invitarlos el día de hoy a que me acompañen Para que vean cómo dibujo un cómic ¿Qué les parece? Vean conmigo Una parte importante de dibujar en papel es lavarse las manos Si uno dibuja en computadora realmente no importa Primero tenemos que conseguir un espacio donde trabajar Tiene que ser un lugar donde haya bastante luz Donde estemos cómodos Es buena idea dibujar en una cama O sentado con un cuaderno en las piernas Yo por esto me compré estos tres pedazos de cartón blanco Incluso dibujo notas en ellos Tenemos nuestro espacio de trabajo Y otra cosa Es importante tener un cuaderno de notas Un cuaderno de ideas Es lo que hice yo Lo primero fue dibujar de manera precaria con garabatos Lo que iba a ser la idea del cómic Esto lo hice con una pluma BIC Y este, no sé si lo notan, pero este es un cuaderno normal que utilizaba yo para la escuela Y quedaron muchas hojas libres Y después comencé a hacer diseños como este Napoleón que tenemos aquí Un diseño aquí para el zorro Y las expresiones faciales del conde Por ejemplo, trabajé en el conde enojado, en el conde asustado, en el conde tranquilo, en el conde gritando, etc. ¿Cuál es el cuaderno de la escuela?